Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitment Power. Hoy tenemos con nosotros a Marcos Rueda, Marcos Nutrition en Instagram, que está subiendo unas infografías que flipa últimamente. Y bueno, él es dietista nutricionista, ha hecho el máster en nutrición deportiva y está trabajando actualmente en una consulta en un bot de Krofi en Granada, el Bot B-More. Y precisamente sobre eso es sobre lo que vamos a hablar en la entrevista, vamos a hablar sobre nutrición en Krofi. En esta primera parte vamos a ver un poco la parte más feilla, la parte más teórica, que es de dónde saca nuestro cuerpo la energía cuando estamos haciendo Krofi o en general cuando estamos haciendo ejercicio, dependiendo de la intensidad y la duración del ejercicio. En las siguientes partes ya veremos cómo ganar masa muscular, cómo mejorar el rendimiento, cómo perder grasa, etc. Así que nada, no me voy a enrollar y dentro vídeo. Muy buenas, estamos aquí hoy con Marcos Rueda de Marcos Nutrition, o Marcos Nutrition, ¿cómo prefieres que lo diga? Nutrition está ahí. Es que es algo que en verdad, si dices Nutrition, puedes interpretarlo como un profesional, porque es inglés, o por otra parte puede ser, hermano, Marcos Nutrition, en plan polígono. Bueno, estamos aquí con Marcos y él nos va a hablar sobre nutrición en Krofi y lo primero, Marcos, es darte las gracias por haber aceptado mi invitación. Yo, la verdad que ya te conocía, pero no sabía de qué y cuando vine aquí al debate nutritivo, que justamente fue aquí. Ya nos conocimos. Aquí ya supe quién era y vi que era de Granada, vi que era buena gente, empecé a seguirte y digo, vaya infografía sube este chaval en Instagram. Y aparte de darte las gracias, me gustaría presentarte, pero como realmente tampoco te conozco tanto, prefiero que seas tú el que te presente directamente. Bueno, pues yo soy Marcos Roda Córdoba, soy dietista nutricionista, también, bueno, estoy especializado en nutrición deportiva y, bueno, y trabajo como actualmente de lo que me gusta, que es la nutrición, pasando consultas y los proyectos que van saliendo a nivel formativo, docencia, etc. Así que... Bueno, ¿y por qué crees que te he invitado al podcast, que es una cosa que no te he dicho y suelo preguntar? Pues la verdad que no lo sé. Supongo que es porque soy de Granada y te pillo cerca, pero... No hombre, coño. Más que nada porque eso, porque me dedico más al tema de nutrición en fuerza, en deportes de estética y en deportes de crossfit, etc. Además de que tiene una forma de explicarlo con bastante rigor, que no es tan fácil encontrarlo. Encuentra gente que te explica ciertas cosas a su manera, pero en ti ves un rigor especial y como que los datos que transmite no dan lugar a mala interpretación, por lo menos en las infografías que sube últimamente. Es complicado, la verdad, porque si te digo la verdad, yo cada vez tengo más respeto a la hora de hablar de nutrición deportiva. Porque al final es una cosa que todo el mundo cree saber, pero hay que matizar mucho, porque ni los propios expertos ni los mayores investigadores saben de lo que realmente están hablando. Y si ellos tienen dudas, alguien que está empezando en esto, ¿cómo no va a tenerla? Y entonces es un poco chocante cuando lees algunas afirmaciones, algunas cosas que parecen dogmáticas y tú dices, pero vamos a ver, si es que aún no se sabe con certeza ni un 5% de lo que existe. Se están ahora mismo empezando a dilumbrar todos estos mecanismos moleculares de lo que realmente se basa la nutrición en sí. Entonces, pues, al final tienes que tener dudas y matizar siempre todo lo que dices para intentar no llegar a mala interpretación. De hecho, es el típico seco en realidad que se ve muchas veces, que cuando una persona tiene la carrera recién acabada, cree que sabe más de lo que sabe y una persona que ya lleva muchos años estudiando normalmente piensa que no sabe nada. Y en la realidad es al revés, pero tu percepción es de que cuando estás empezando algo, como sabes lo más básico, te crees que lo controlas tú y luego te das cuenta de todas las variables que influyen y para nada lo conoces tú. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre nutrición en CrossFit. Pues creo que es importante para que se entienda el resto de la entrevista, que se entiendan primero unos aspectos teóricos. Lo siento, esta va a ser la parte más fea de la entrevista. Pero hay que entender un poco cómo funciona nuestro cuerpo cuando hacemos ejercicio y de dónde sacamos la energía. Algo muy básico es que la principal fuente de energía que utilizamos, bueno, la principal y la única, ¿no? El ATP, ¿no? Y quiero que nos expliques un poco qué es el ATP y por qué es importante. Bueno, pues el ATP lo podríamos definir como una moneda energética, básicamente. Esta es la definición que os vais a encontrar en casi todos los libros. El adenín trifosfato, es decir, una adenina, una ribosa y tres fosfatos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ATP realmente su concentración en el músculo es mínima, es decir, es muy pequeña. Por lo tanto, necesitamos una resíntesis de ese ATP para continuar, seguir haciendo nuestra actividad. Es decir, necesitamos esa renovación de esa energía para seguir trabajando. Entonces, tenemos diferentes sistemas energéticos, ¿vale? En la literatura os vais a encontrar muchas veces en los libros como esos sistemas energéticos o de bioenergética se van a denominar, se van a separar o clasificar entre anaeróbico y aeróbico. Ya sabemos por otras investigaciones, por ejemplo, no sé si te suenan Chaman y Padulo, creo que el estudio de 2015, donde ponen entre incógnitas esa denominación porque al final puede llegar a malinterpretaciones, como hemos dicho. Aunque tú te vas a leer cualquier libro de fisiología y vas a leer ejercicio anaeróbico, ejercicio aeróbico. Realmente no es del todo así porque al final que no haya esa presencia de oxígeno en esa reacción no quiere decir que no exista, es decir, simplemente que esa reacción no la utiliza. Por lo tanto, lo de aeróbico en aeróbico estaría un poco entre comillas. Pero bueno, a nivel didáctico sí puede servir. Yo me quedo con su clasificación, que fueron las de, bueno, al final ejercicios explosivos donde utilizarán a nivel de un predominio de las vías de fosfágeno, es decir, a nivel de fosfocratina mayores de 0 a 6 segundos, de 0 a 10 segundos. Al final es un predominio, que eso se entienda, que no es una u otra vía, sino una que se complementa con las demás. Después estaría, diríamos, el sistema glucolítico, ¿vale? Que sería todo a nivel extra mitocondrial, como sabemos, es decir, fuera de la mitocondria, por lo tanto, con intensidades más altas pero de menor duración. ¿Por qué? Porque al final no le da tiempo a esos metabolitos a entrar en la mitocondria y a osilarse en el ciclo de CRE, en el tema de cadena de electrón. Entonces utilizaríamos más los hidratos de carbono como fuente principal de sustrato. Pero claro, al final lo que hemos dicho, tú, por ejemplo, haces un sprint y tú solamente no vas a utilizar fosfocratina y ATP. Seguramente también haya un predominio del sistema glucolítico porque al final se interactúan entre ellas, dependiendo siempre de duración e intensidad. Y por último estaría la fosforilación oxidativa, que sería el uso de eso, tanto de ácidos grasos como de proteínas, como incluso de glucosa, pero claro, ya a nivel ya mitocondrial. Es decir, lo que hemos dicho, dentro del ciclo de CRE, dentro de la cadena transportadora de electrones, todo eso va a hacer que haya una correcta resíntesis de ATP según el tipo de ejercicio, como te he dicho antes. Intensidad y duración, pues vamos a necesitar esa energía, esa renovación más rápida o más lenta. Dependiendo de cómo la necesitemos, vamos a utilizar un sistema u otro. ¿Por qué? Porque al final sabemos que los fosfágenos y glucolíticos tienen una concentración mucho menor. Es decir, al final van a aportar energía de forma rápida, pero mucho más al final tiene sus limitaciones y el otro lo puede aportar en mayor cantidad, pero tarda más en ponerse en acción. Es decir, que tenemos tres sistemas energéticos o tres formas de extraer el ATP, que es la energía que necesita nuestro cuerpo, pero digamos que no es como si tienes tres vasos y decides de cuál bebé, sino que estarían un poco mezclados y dependiendo de lo que estés haciendo, pues te va a llegar una cosa u otra. Vale, y vamos a entrar un poquito más en cada uno de ellos y, por ejemplo, podemos empezar con el sistema de fosfágenos, que podría ser interesante que nos expliques un poquito cómo funciona este sistema y cuáles son sus características principales. Realmente, pues lo que te he dicho, son un sistema, el más rápido, bueno, el más rápido es el ATP, pero como te he dicho que al final su cantidad es ínfima, pues se utiliza fosfocreatina, que realmente se rompe el grupo, o sea, se divide fosforino orgánico y creatina, entonces ahí, a nivel muscular, pues hay una resíntesis de ATP correcta, es decir, pero ¿qué pasa? Que ese también, ese depósito, por así decirlo, es también muy pequeño. Entonces, como veremos adelante, pues hay estrategias que van a ir encaminadas a justamente aumentar esa fosfocreatina a nivel muscular de forma crónica, que hay estrategias nutricionales, tanto de suplementación, pues que al final nos van a ayudar y su, es decir, el principal objetivo de ese sistema es aportar energía de la forma más rápida posible, por ejemplo, un sprint de 0 a 6 segundos, donde el predominio en ese sistema pues va a ser mayor. Y a ver, ¿qué podríamos hacer para rellenar estos depósitos de fosfocreatina? Bueno, pues se ha visto que realmente la fosfocreatina tiene dos fases de recuperación. Se ha visto que realmente hay una rápida y una lenta. No sé si esto te suena. Explícalo. El 70% de la fosfocreatina se supone que se renueva a nivel, en los primeros segundos, es decir, que tiene una renovación, por así decirla, más rápida y el resto más lenta, es decir, serían ya más pasando los 3-5 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes mayor cantidad de fosfocreatina, vas a poder renovar antes. Entonces, la suplementación que va encaminada a aumentar esos depósitos de fosfocreatina, van encaminadas justamente a aumentar, pues, esa renovación y que se mitigue esa fatiga por depresión de esos sustratos energéticos. Es decir, que en actividades de alta intensidad, un pre-banca, un salto vertical, pues, al final, si lo hacen de forma muy repetida, lo más seguro es que ese sustrato energético se deplete rápido y si estamos diciendo que va a ser el principal sustrato que vamos a utilizar, pues, al final, va a haber una incapacidad metabólica para sostener ese ejercicio de forma repetida a lo largo del tiempo. Por eso se utiliza en ejercicios de corta duración. Es decir, si estamos haciendo un ejercicio, por ejemplo, de pre-banca estamos trabajando a tres repeticiones. Va a utilizar esa fuente de energía y después de un descanso también, pero ya si te pones a hacer 30 repeticiones, es posible que no. Lo más seguro, o sea, casi seguro, a no ser que, bueno, aunque te suplementes a nivel de creatina, monohidrato, etc., pues, va a haber una depresión de ese sustrato y cada vez te va a costar más. No solamente ya por el hecho de incapacidad a nivel de vías metabólicas, sino a nivel también de sistema nervioso, etc. Al final, la fatiga no viene por una sola causa. Al final, muchas veces en las investigaciones no se sabe de dónde proviene la fatiga. Si ha sido por el hecho de la acidosis, si ha sido por el cualquier a nivel, incapacidad a nivel del sistema nervioso, pues, al final, es un... no se sabe. Vale, y ya nos has comentado que puede ser útil la suplementación con creatina para aumentar estos depósitos y a nivel de alimentación qué se podría hacer. A nivel de alimentación, pues, se ha visto que, por ejemplo, la población vegetariana, pues, tiene unos niveles de fosfocreatina mucho menores que una... o sea, que los omnívoros. ¿Por qué? Porque al final la creatina se localiza en alimentos de origen animal, es decir, en carnes, pescado, huevos, leche... Entonces, al final, ¿podemos cubrir la síntesis de una buena disponibilidad de creatina con la alimentación? Sí y no. Es decir, al final, los efectos orgogénicos se han visto que son con cantidades mayores a las que puedes presentar en la comida. Es decir, a no ser que te coma 5 kilos de pollo, no vas a tener la cantidad suficiente como para presentar los efectos orgogénicos, es decir, los efectos que te ayuden en el rendimiento de forma significativa entre la suplementación y la alimentación. Claro, y en el caso de los veganos, como dices, puede ser más útil todavía la utilización de creatina. De todas maneras, destacas también que la creatina no va a ser útil para todo el mundo, que hay personas que no van a responder bien a esto. Al final, lo del tema de no respondedores, no existen no respondedores, igual que en el ejercicio no existen no respondedores, existen menores respondedores, es decir, respondedores que son, que responden menos. Entonces, dependiendo si respondes bien ante un suplemento, ante esa resíntesis de ATP o de fosfocratina, perdón, etcétera, pues va, te va a hacer elegir mejor, mejores elecciones. Es decir, porque al final, no te creas, yo la fosfocratina, la creatina lo recomendaría para todo el mundo porque, aunque sea no respondedor, aunque sea menos respondedor, es un suplemento barato y que al final, los pros son mucho más que las contras que de hecho no se saben, no hay efectos secundarios. Por lo tanto, es una cosa que recomendaría casi en todo tipo de poblaciones, salvo en casos específicos, por eso, porque al final coste-beneficio es brutal. Estoy de acuerdo ahí con eso. Y pasando al siguiente sistema energético, que sería el sistema glucolítico, explícanos lo mismo, un poco cuál es el concepto, cómo funciona. Al final, pues eso, pues sacar lo que es energía a nivel de glucosa, ¿vale? pero de forma rápida, es decir, sería, antes lo que se llamaba de lo que hemos dicho, la denominación esta de anaeróbico láctico, etcétera, pues eso, sacar a partir de glucosa, una oxidación de glucosa, pues la glucólisis, pues sacamos energía a partir de esa ruta metabólica y sería aportar energía a partir de un sustrato energético, también en entrenamiento, o sea, se usa en alta intensidad, no tan corta, a lo mejor, el predominio, como en un sprint o un prepanca, pero a lo mejor en actividades intermitentes, actividades que pasan de los 6 segundos hasta el minuto, por ejemplo, por poner un intervalo correcto, pero que al final se utiliza todo, es decir, en ese intervalo, seguramente al inicio se utilice fosfocratina, entre medio haya un predominio más de la glucólisis y al final, en el descanso, incluso se pueden oxidar ciertos sustratos a nivel de, vía de fosfolilación oxidativa, que esto no es estanco y al final... Claro, al final tu cuerpo no va a decir, está corriendo, está levantando pesas, va a sentir un nivel de fatiga y de requerimiento energético. Exacto, al final el cuerpo busca la eficiencia, entonces, busca lo que tiene disponible en ese momento y de lo que dispone, es decir, mientras más eficiente seas, pues mejor uso de la ruta metabólica. Vale, igual que hablábamos antes de la creatina o de los alimentos, en este caso, ¿qué se puede hacer para, digamos, alimentar, entre comillas, a esta ruta metabólica? Entrenarlo, es decir, entrenar y al final el propio entrenamiento va a hacer que ciertas adaptaciones y, o sea, entrenamiento me refiero a entrenar y también con una recuperación óptima, con una nutrición óptima, con un descanso óptimo, todo eso va a hacer que esa ruta metabólica, pues al final vaya cogiendo un color y al final el principio de especificidad y punto. Vale, y bueno, ya pasamos al último, sistema oxidativo y explícanos un poco los mismos conceptos, cómo funciona, en qué tipo de ejercicio se utiliza y qué podemos hacer para tener más energía en cuanto a este sistema. Tema, bueno, al final lo que comentaba al principio también, tema del sistema oxidativo pues al final fosforización oxidativa que consiste en tema de introducción de ácidos grasos dentro de la mitocondria, de su oxidación, etcétera. Es un proceso que requiere más tiempo, por lo tanto, por eso se sabe que sería en ejercicio o entrenamiento de mayor de los 6 minutos donde hay mayor predominancia, pero eso no quita que en reposo durante ejercicio intermitente haya un predominio también de la fosforización oxidativa o un uso, más que nada. Entonces sería lo mismo, es decir, serían otras rutas metabólicas pero que necesitan un tiempo para que al final se introduzcan todos esos sustratos a nivel mitocondrial y se oxiden correctamente. Es decir, que sería el sistema que utilizamos en los ejercicios de más baja intensidad, mayor duración y en el día a día en nuestras tareas, lo que sería el NEAS este famoso. Si eres sano, sí. O sea, al final se ha visto que hay una mayor oxidación de grasa en sujetos sanos, sanos deportistas me refiero, que en personas a lo mejor que no están muy entrenadas o bien padecen de ciertas patologías a nivel crónica, como ya sabemos sobre el peso y la obesidad, que yo por ejemplo si lo católogo como una enfermedad crónica multifactorial, entonces se ha visto que ese grupo de población pues tiene más resistencia a utilizar este sistema oxidativo. ¿Por qué? Porque incluso a bajas intensidades ya están utilizando el glucolítico. Entonces, para que tú veas que después, dependiendo del grupo de si eres deportista o no, al final tu sistema energético va a ser totalmente... Claro, también tiene sentido porque tú por ejemplo veas a una persona obesa y subir las mismas escaleras que para ti o para mí es nada, para ellos a lo mejor es un ejercicio bastante más intenso. La tolerancia del esfuerzo y eso es totalmente diferente. Entonces, para ellos le va a suponer otro umbral de intensidad y para nosotros otro. Y entonces, en este tipo de ejercicio el sustrato digamos que son ácidos grasos, ¿no? Principalmente. Pero, ¿esto significa que si comemos más grasa vamos a tener más energía? ¿Sí? Explica un poquillo qué relación hay entre lo que comemos y estos sistemas de los que hemos hablado. Sí, no, decía al final que tú aumentes la ingesta de grasa puede haber una mayor beta-oxidación de grasa. Es decir, al final vas a oxidar más de lo que tú consumas. Sí, pero esto por ejemplo extrapolado a lo que la gente muchas veces piensa de cómo grasa pierdo grasa. Te lo hablo del campo ya estética, tema de pérdida de grasa, composición corporal. Pues al final no, ¿por qué? Porque vas a necesitar antes un déficit calórico para que haya una lipólisis que va a ser la movilización de esos ácidos grasos y después oxidar esos ácidos grasos. pero igualmente si tú comes más grasa a nivel calórico, hablando como después de transformación a nivel calórico, vas a tener un excedente calórico a partir de la grasa, vas a oxidar grasa, sí, pero el resto lo vas a acumular. Es decir, no vas a perder grasa. Entonces mucha gente con el tema de Dito-Z al final le dan ventaja a nivel metabólico que no existen, por ejemplo. Es decir, que más allá de, digamos, los macronutrientes que tengas en la dieta y más allá también del ejercicio que haces, la base va a ser el déficit calórico. El estatus energético va a ser lo que va a decir, mira, aquí el que parte del bacalao. Es decir, que después ese estatus energético no se traduce a como la gente dice energía que entra, energía que sale, ¿no? O sea, se traduce a eso pero que eso tiene una interacción muy grande con el resto de elementos. Elementos hormonales, elementos... ¿Por qué? Porque al final sabemos que la teología y lo que es la multifactorialidad de esto, de esta entrada y este input y este output de entrada y salida de calorías al final es muy global. Lo que pasa que se tienen que tener en cuenta muchas cosas y a la gente no le gustan las cosas complicadas. Claro, y por ejemplo está siempre lo que es típico que se dice para quemar grasa hay que hacer cardio a no sé cuántas pulsaciones y durante mínimo X minutos centrándose en esto a lo mejor de los sustratos energéticos y esto realmente no tiene mucho sentido porque al final lo que te importa es generar ese déficit. Claro, tú puedes estar utilizando toda la grasa del mundo en una intensidad en la que tú quieras pero que al final si no hay déficit que por mucha grasa que oxide, por mucha... por esta, la FATMAX, el periodo de ese FATMAX que siempre se ha dicho por mucho que oxide si realmente no hay lipólisis y no hay movilización y si no hay déficit energético no vas a perder grasa. Totalmente. Bueno, más adelante vamos a entrar un poquito más a fondo en el tema de la pérdida de grasa. Lo que quiero que me digas ya hemos hablado un poco del entrenamiento ¿conviene tener digamos entrenado entre comillas todos estos sistemas energéticos y si es así ¿se pueden entrenar de verdad? Yo te diría que entrenar como tal o sea, sí, no tanto como a lo mejor se escucha muchas veces en sociales como venga, este entrenamiento vamos a hacer una flexión así porque vamos a hacer más biogénesis mitocondrial eso muchas veces es para vender es decir, otorgarle ciertas cosas que existen pero en fin para vender más y eso tampoco es o sea, existen esas rutas metabólicas existen a nivel de señalización molecular ese al final a nivel de rutas metabólicas existen este tipo de interacciones pero tampoco serían de la magnitud que mucha gente expresa entonces con esto también hay que tener cuidado que sí obviamente se va a entrenar pero ¿por qué? porque tú entrenando vas a generar ciertas adaptaciones y al final a la intensidad que entrenes más tu cuerpo se va a volver eficiente volvemos a lo mismo es decir un corredor de resistencia lo más seguro que salga más eficiente de esa ruta metabólica y logré sacar más energía de esa ruta metabólica porque al final a nivel de eficiencia lo necesita para su deporte y muchas veces esa es es uno de los eslabones que determina si uno gana otro o no es decir por las adaptaciones que ha creado en diversas rutas metabólicas que después como vemos hay una interacción entre todas es decir que sea el más completo en todas las rutas metabólicas a lo mejor te va a ayudar a que tengan menos depresión por ejemplo siendo eficiente en fosfocreatina y recuperando resintetizando fosfocreatina seguramente te va a ayudar a que después haya menor depresión del sustrato energético de la glucólisis del hidrato de carbono del glucógeno pero porque tienen más del principio o sea al final es una interacción contigo y ya que vamos a centrar la entrevista un poco en el tema del crossfit en el crossfit cuáles son los sistemas que más se utilizan y bueno la respuesta a cómo entrenarlos parece clara haciendo crossfit ¿no? sí sí y no también te digo ahí porque al final el crossfit es tan completo y tan diverso que tú dices ¿qué sistema energético utilizo? pues sinceramente dependiendo del walk que te toque ese día de la duración de la intensidad ya sabemos que tenemos tanta heterogénea en el crossfit que yo para hacer muchas planificaciones de crossfit es un coñazo en sentido de que no sé realmente lo que el atleta va a hacer día a día es decir es muy heterogéneo entonces al final tienes que estimar un poco por encima pero bueno te diría al final la definición de crossfit es entrenamiento de alta intensidad funcional intervalico entonces al ser alta intensidad pues el predominio obviamente va a ser de fosfágeno y glucolítico pero eso no quita que en walk más largo metas también un poco de fosforización oxidativa y entre descansos de diferentes ejercicios hay una oxidación a nivel de ácido graso etcétera porque la va a haber segura entonces el crossfit está ahí entre los tres sistemas te diría que utiliza primero más de los primeros de los más rápidos por la ser alta intensidad pero también la parte metabólica hay algunos walk más metabólicos que utiliza más es decir que puede generar adaptaciones en los tres claro puede generar adaptaciones en los tres mirándolo por un lado o puede generar inadaptaciones en otros es decir al final mientras más generalices y mientras más para los toques el que mucho abarca poco aprieta en este sentido que ser bueno en todo a lo mejor no te permite ser el mejor en algo ¿sabes? que eso es lo que pasa en el principio de interferencia en el fenómeno de interferencia que se le ha dicho al crofi desde siempre escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena